La palabra Apocalipsis significa revelación y trae la idea de descubrir algo que está cubierto. El autor del libro es Juan, que es hermano de Jacobo, y ellos fueron discípulos de Jesucristo. Apocalipsis fue escrito durante el reinado de Domiciano, que terminó en el año 96 d.C. Tenga bastante cuidado al leer este libro, porque es una literatura apocalíptica, y este género literario debe ser leído con atención, pues utiliza símbolos, figuras, y transite entre lo que es histórico-literal y lo que es simbólico. En el capítulo 1, Juan describe la revelación a las siete iglesias de Asia, representadas por siete candeleros de oro. El capítulo trata de Jesucristo, su venida, su poder y su majestad. Observe cómo el mensaje llegó a Juan. Dios entregó el mensaje a Jesucristo, al Hijo. El Hijo entregó el mensaje a un ángel. Este ángel entregó el mensaje a Juan. Y finalmente Juan entregó este mensaje a nosotros. Observe también que hay una promesa de felicidad a aquellos que leen, oyen y obedecen este mensaje divino. Ahora, ¿quién es Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1? Bueno, Jesucristo es el testigo fiel de Dios, es el primogénito de los muertos, es el gobernador de los reyes de esta tierra, es el Alfa y Omega y es el Eterno. ¿Qué hizo Jesucristo? Él derramó su sangre para salvarnos. ¿Y qué hará Jesucristo? Él volverá en las nubes y todas las personas del mundo lo verán cuando Él regrese por segunda vez. En los versículos 11 a 20, Juan describe a Jesucristo de una manera extraordinaria. Él dice que Él aparece entre siete candeleros de oro. Él usa vestiduras que llegan hasta los pies y está ceñido con una faja de oro alrededor de su pecho. Su cabello es blanco como la nieve. Su voz truena como poderosas olas del mar. Sus ojos son como llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido. Su mano derecha sostiene siete estrellas. De su boca sale una espada de dos filos. Y su rostro brilla como el sol al mediodía. Amigos, esto muestra que Jesucristo es poderoso, majestuoso y sublime. Pero por otro lado, Jesucristo es salvador. Por eso, acérquese a Él con humildad y con reverencia, pero también con esperanza y con total confianza. Que el Señor te bendiga en este día.